El presidente municipal de Río Verde, Arnulfo Viola Román, entregó una patrulla más a la Corporación de Seguridad Pública, siendo la quinta totalmente nueva que entrega la policía. Durante el evento solicitó a los regidores presentes su apoyo para que durante el 2023 puedan considerar un aumento salarial a los elementos. La unidad 238 se suma al parque vehicular al servicio de la ciudadanía. La policía de Río Verde es de todos y es para todos los rioberdenses y hoy por hoy lo estamos demostrando en estas patrullas, en los equipos, que pueden ver que tenemos uniformes en los cuales son uniformes que no son tácticos, que son uniformes que son para una atención ciudadana, que tengan mayor acercamiento con la ciudadanía. Ahorita, aprovechando que están los regidores, les quiero decir que vamos a analizar ya para este próximo año el presupuesto, donde yo les quiero pedir que ya veamos muy muy detenidamente lo de los sueldos de los policías. Lo llevamos este año a 12 mil pesos aproximadamente y queremos que el siguiente año lo llevemos a 14 mil pesos mensuales para los oficiales de policía. El director de la corporación Javier Martín Ortega Maya destacó que se trata de una unidad Ford F-150 totalmente equipada y la cual tuvo una inversión superior a un millón de pesos. En esta ocasión recibimos una unidad más, una unidad de seis cilindros, cuatro por dos, del nuevo tipo policial que estamos manejando en el municipio. Resaltamos sobre todo los colores apolíticos que manejemos, como es el servicio de la policía, es un servicio que no tiene colores, no tiene tintes, sino simplemente las necesidades y la seguridad de lo que es la comunidad. Fíjate que está alrededor de un millón, un millón doscientos mil pesos. Ortega Maya puntualizó que esta nueva unidad fortalecerá la policía municipal, sumando en total 25 unidades al servicio de la población, cinco totalmente nuevas y 15 más rescatadas y rehabilitadas. Quiero comentarte que cuando entramos en esta administración, sí teníamos un parque vehicular totalmente caído, caído. Estábamos trabajando apenas con cuatro unidades y te digo cuatro porque dudaba de una. Entonces, ahorita en la actualidad estamos sacando al servicio 15 unidades para tener un parque vehicular total de 25. Entonces, sí le hemos dado un cambio. Si te das cuenta, tenemos cinco patrullas nuevas, pero hemos rescatado 20. O sea, hemos rescatado 20 de las que estaban tiradas en talleres, de las que no les prestaban la atención. Entonces, ahorita eso nos ha elevado y nos ha ayudado mucho para lo que es el servicio. Durante la entrega se destacó la constante capacitación y profesionalización de cada elemento, donde la proximidad social es importante para dar resultados. El jefe de operaciones, Jorge Daniel Tahuada, encabezó un pase de lista de elementos de proximidad social, los cuales estrenaron uniformes. Durante la entrega estuvieron presentes regidores del ayuntamiento. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.